sacaron bastante le daba pena el monton que han sacado como mire yo me hacía la tocha usted le botaba y si mire yo le dije yo voy a hacer este montonado le tirale gasol y esa vaina y echarle candela con gasol eso paren de rapido y bate todas esas cornetas si todo este monton usted salió allá ya casi no hay nada en todo lo contrario tienen que empezar a traer cajas y bolsas y empaquetando cuando llegue el carro yo solamente agarré y ponerle un papelito una cinta ropa x quinta esto que? ya hay que hacer lo que mi hermano tiene que llevarse si todas esas herramientas un poco me lo hallao no haría? y bonche en fin de semana si? si no? volví y subí no subí la montaña como así? ayer a donde? subí hasta arriba? mhm con quien andaba? con las chinas y una dami también lloviendo si? yo amanecí por allá estaba llueve y llueve toda la noche me vine llenando que ya no viene más nadie este pico ya sabes que vendrán las llaves y yo quería moverlo para hacer el sol